Ya estamos al aire, bienvenidas, gracias por acompañarnos, también bienvenidos a todos los abuelos y abuelas que nos siguen en Radio Mujer. Les mandamos un cariñoso abrazo, un reconocimiento a toda su experiencia, a su vida, el testimonio que nos dan día a día de la fuerza, de la alegría, del entusiasmo con que todos los días se levantan, aunque les duela algo, aunque les preocupe otra cosa. Están aquí dando fe de que se puede y de que hay mucho todavía por vivir, enseñar y aprender. Así que gracias a todas las abuelas que cuidan nietos, gracias a todas aquellas abuelas y abuelos que fortalecen a sus hijos y que les asisten también en llevar a los niños a la escuela, a la guardería, en darles de comer, en acostarlos, en cuidarlos cuando están enfermos. Y por supuesto, este programa va dedicado a ustedes con un regalo muy especial que nos va a obsequiar para ustedes. Bueno, son muchos los regalos, pero el principal es la presencia de Leti Bouchet, que es amiga de Radio Mujer, una persona muy profesional, siempre entregada con la información a compartir lo que sabe. Y ella sabe de muchas cosas, de numerología, de quirología, tiene una colección Bouchet de libros muy interesante que nos ha ido presentando conforme van saliendo al mercado. Tú los puedes encontrar. Hoy vas a conocer dos de ellos porque dos ejemplares serán de regalo para los abuelos que hoy se comuniquen con nosotros y nos digan su fecha de nacimiento porque nos va a dar una cuenta de los números, cómo la numerología también puede ser utilizada de manera práctica para aquellos hombres y mujeres que están en la plenitud de sus días y que aún en este momento están pensando, ¿qué emprenderé? ¿Qué haré? ¿Qué nuevo viaje pondré ahí entre mis sueños? Numerología para la abundancia y el éxito, numerología y el amor para los abuelos que se andan enamorando o andan buscando pareja últimamente. Va a estar muy bueno. Leti, bienvenida a Club de Mamás. ¿Cómo estás? Gracias, Claudia. Es un placer estar contigo compartiendo micrófonos. Y bueno, realmente el amor es en muchos niveles, no nada más el amor de pareja, ¿verdad? El amor a la familia, el amor a las amistades, el amor a uno mismo finalmente. Si uno está bien con uno mismo, puede a su vez dar, compartir y vibrar en el amor. Hoy nos vas a obsequiar para los abuelos estos dos libros, conocer cómo atraer la abundancia. Así es. Que es de lo que trata el de numerología para la abundancia y el éxito y numerología y el amor en donde van a poder encontrar, como tú decías, pues las claves de lo que también atraigo. Así es. Y te vuelvo a repetir, es el amor en general. Aunque va enfocado al amar de pareja, también habla de cómo manejar los sentimientos, qué regalos darle a cada personalidad en su momento y cómo hacer que una relación amorosa en general con toda la gente de tu entorno sea funcional, duradera y positiva. Bueno, ¿cómo son los abuelos? Ya podríamos hasta tenerlos etiquetados porque los conocemos, no todos son iguales. Por eso es que tú nos vas a decir cómo es que funciona la numerología en esta parte de los de la personalidad, de los detalles que hacen que una persona sea como sea. Así es. Vamos a tomar el día de hoy dos datos. Uno es el mes de nacimiento y otro es el día de nacimiento. Y vamos a conocer nueve tipos de personalidades y de acuerdo a eso también vamos a decir qué regalo le puedes dar al abuelo o a la abuela. Entonces, tomar en cuenta que nuestros abuelos ahora sí que son nuestro precedente, son nuestras raíces, nos dejan tantas cosas en nuestra vida finalmente y son como nuestros grandes papás. Entonces, finalmente, el conocerlos va a ser también cómo tratarlos. Ellos también saben saber cómo son como abuelos con la gente que está a su alrededor. Si hablamos de la gente de enero o de octubre, recuerden que en numerología se basa en fecha de nacimiento y nombre de una persona y que todo es del uno al nueve, todo se reduce del uno al nueve. Entonces, enero es uno y octubre uno más cero nos da un uno. Enero y octubre o la gente que nace el día primero, el día diez, el día diecinueve y el día veintiocho. Estas personalidades son abuelos de carácter. ¿Qué van a impulsar en sus nietos o nietas? Van a impulsar ellos o ellas que sean exitosos, que tengan carácter, que tengan firmeza, que den seguimiento, que tengan tenacidad de sus objetivos, que sean exitosos en una profesión, en un oficio, en actividad, en un deporte. O sea, son gente que va a impulsar. ¿Cuáles son nuevamente para que nos ubiquen? Enero y octubre o la gente que nace el día primero, el diez, diecinueve y veintiocho. Y también a su vez los van a ser emprendedores, que no nada más, que los hijos o los abuelos no nada más trabajen, sino que van a hacer que sus nietos y la gente de su alrededor impulsarlos a que hagan un negocio, un proyecto o que logren un éxito en una empresa. Esa es la parte positiva. Pero pueden ser los abuelos un poquito impositivos. Miren, cuando uno crece, conforme pasa el tiempo, ya me voy a incluir casi, se recrudece o lo mejor de uno, ahora sí, o lo peor de uno, ¿no? La personalidad se va enfatizando fuertemente. Entonces, también los abuelos y abuelas tienen que estar conscientes de qué parte están usando de su personalidad. Si la parte positiva o la parte no tan positiva o complicada de la personalidad, porque pueden llegar a ser a veces sobreprotectores en algunos casos, estamos en la gente dos, pero el uno puede ser mandón, puede ser impositivo y a lo mejor puede tener la razón, porque hay sabiduría, pero aún para decir las cosas hay formas de decirlas y negociarlas para que los papás no sientan que invadan su rol, que es muy importante. Como el abuelo y la abuela tienen ya mucho tiempo para dedicarle tiempo a los nietos, a veces por una parte pues ese cariño, esa protección, esa atención, esa motivación, pero por otra parte los hijos pueden sentir o las hijas que invaden su rol y que a veces chiquean demasiado a los nietos, ¿verdad? Uy, bueno, es que ya te vas a meter en estos terrenos de los abuelos, ¿eh? No se van a empezar a enojar. No, simplemente van a empezar a reclamar su derecho de yo ya crié a mis hijos, ahora me toca, algunos dicen, malcriar a mis nietos, algunos otros más conscientes dicen, yo, yo, a mí si me los dejan, yo los voy a consentir, a mí no me pongan límites, no límiten mi amor ni mis manifestaciones de cariño con ellos, ¿no? Entonces, claro que sí es muy distinto lo que uno como papá y mamá quiere para sus hijos y otro es los abuelos, ¿no? Así es, así es. Entonces, cualquiera que sea tu tipo de abuela o abuelo, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros, saludo a Mari Muñiz, a Josefina Sedano, a Esperanza Rodríguez, que fueron las primeritas que ya nos llamaron, nos dejaron aquí sus datos y en efecto vamos a continuar con el programa y con Leti Bouchette y esta información que nos comparte de las diferentes personalidades de los abuelos hoy en su día. Gracias por tu apoyo, por tu presencia. El día de hoy estamos platicando con Leti Bouchette, estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. También nos puedes ver si es que estás escuchándonos y en algún momento vas a interrumpir esto que está tan bueno. Si llegas a tu oficina o a tu casa, prende la computadora o desde tu celular, si tienes un smartphone con aplicaciones o con alguna estación de, vamos, un servidor que te permite escuchar estaciones de radio. En internet estamos como www.radiomujer.com.mx. Ese es el sitio web y en él puedes escuchar y seguir el programa, incluso entrar a la sala de chat y participar escribiéndonos. Puedes ahí, por ejemplo, ponernos los datos de tu fecha de nacimiento. Aquí lo estamos constatando y aunque no nos vamos a ir de uno en uno, sí vamos a seguir escuchando a Leti Bouchette que nos está describiendo con los números mes por mes, es decir, comenzó en enero y así va a continuar durante el resto del año, pero también en los números, es decir, ¿qué día naciste? Puede ser que hayas nacido en enero, pero naciste el 31 y entonces ya nos vamos a los últimos números. Por eso pon mucha atención en lo que va a continuar Leti comentándonos hoy en el programa y también si quieres, por supuesto, bienvenidas tus llamadas. Tenemos una línea nacional sin costo para quienes estén siguiéndonos en la República Mexicana, es el 01-800-727-5420. O para nuestros amigos de Austin en Texas, que directamente desde casa, desde Texas, nos pueden llamar aquí a la cabina en México. Fíjate qué maravilla, ¿no? 512-215-4909. Digo, la maravilla es que es como una llamada local, vamos, no tienes que gastar. 512-215-4909 y estaremos aquí contigo siguiéndonos además por nuestras redes sociales Mujer el Sexto Sentido y Radio Mujer 1040. Continuamos con Leti y la numerología de los abuelos porque hoy en México, cuando menos, celebramos el Día de las Abuelas y los Abuelos. Y la repetición a veces la pones tú en el YouTube también, ¿verdad? También. Ahí lo pueden ver después. Sí. Me ha tocado ver varios programas ahí. Me veo yo, que nunca me veo, ahí me veo. Qué bueno. En un momentito les indicamos cómo llegar a estos programas. Muy bien. Tengan en consideración que el hablar de nueve personalidades en numerología son tendencias para que ustedes puedan aprovechar esa parte positiva de sus cualidades, dones, regalos y habilidades, pero también evitar las dificultades, obstáculos y retos de esa personalidad. Entonces, esa es una forma de combinar este tipo de información con la psicología. La numerología, entonces, se basa en fecha de nacimiento y nombre de una persona, pero el día de hoy estamos considerando dos datos, tu mes de nacimiento y tu día de nacimiento. A veces podría ser similar, pero ve qué es lo que te checa más, si es el mes o es el día. Por ejemplo, en este caso hablamos de la gente que nace en febrero o noviembre, porque en noviembre uno más uno nos da dos y febrero directamente nos da un dos. Y también la gente que nació el dos, el once, el veinte y el veintinueve se suma y nos da un dos. Checa tu mes, checa tu día y ve qué es lo que prevalece en tu personalidad. La gente dos es la gente muy chiquiona, lo que hablábamos antes de irnos a corte, gente tierna, cariñosa y amorosa. Son los abuelos que van a estar consintiendo, papachando, estando al pendiente de la gente que estiman, que quieren. Y en este caso, pues hablamos básicamente de sus hijos y de sus nietos. Otra parte bonita de la gente dos es la gente que trata de impulsar con una palabra, con una palmada en el hombro, son expresivos en ese aspecto. Y son abuelos que dan valores, son abuelos que dan la parte de reafirmación en la parte de ética, de moral, de religión, de lo que está bien y lo que está mal. En la parte que puede ser complicada, podrían ser excesivamente cariñosos y a veces podrían llegar a ser melosos. De verdad, no está mal el cariño, pero hay que ver también cuando la gente requiera marcar un límite, no ser tan enojones como el uno, no ser tan consentidores como el dos. Cuando se requiere marcar un límite, a veces a tiempo, una palabra, una actitud, se rectifica muchas cosas en la vida y no permiten que a veces tengan una mala educación a futuro, que después es muy difícil corregir en su momento, ¿verdad? A ver, Leti, yo te quiero interrumpir en este... En este libro. En esta dinámica. No, ni siquiera aquí. Más bien, para quienes nos escuchan por primera vez con un tema como este de la numerología, de repente sí se siente... Ajá, sí se siente como, híjole, hay resistencia, hay abuelos creyentes, ¿no? Muy religiosos que dicen, no, no, esto del tarot, de los astros, de los números, esto no es algo bueno, ¿no? Este tipo de teoría, sí. Yo sé que, bueno, tú también eres una persona muy espiritual, muy creyente. ¿Cómo combinas y cómo nos explicas de dónde sale quién dijo que los números iban a describir un tipo de personalidad? Muy bien. Quien toma este conocimiento muy ancestral es Pitágoras, y de hecho la numerología se basa en Pitágoras, en la Kabbalah y la psicología yunguiana. Es un estudio muy completo donde no abarca nada más la parte predictiva, aparte, la parte más importante es la parte del autoconocimiento. De hecho, cuando hacemos un taller, el primer nivel que hacemos en el diplomado es numerología y autoconocimiento. A través de tu fecha de nacimiento y tu nombre, conoces características de tu personalidad, conoces la carrera para que tienes tendencia, vocación. También conoces, por ejemplo, tu conexión con la imagen paterna y materna. ¿Cuál es tu misión en la vida presente? Si tienes parejas, socios, ¿cuál es la compatibilidad con la gente de tu entorno? Si vas a hacer un negocio, cuándo iniciar. Entonces, la numerología va más allá de lo que la gente podría pensar que es una cosa muy, digamos, alternativa, sino que también tiene que ver muchísimo el fundamento psicológico. Entonces, volvemos a repetir que Pitágoras es el que toma este conocimiento y Carl Jung, el psicólogo Jung, que es un psicólogo bastante, vamos a decir así, revolucionario para su época, toma este conocimiento y lo combina con la psicología en su momento. Por eso podemos hablar de nueve tipos de personalidades. Mire, normalmente se identificaba nada más como la personalidad del hombre y de la mujer, masculino y femenino. No puede ser. Puede haber hombres muy sensibles y mujeres de mucho carácter. Entonces, a través de la numerología podemos ver precisamente esa gama de opciones que tenemos de personalidad y si tuvieras un gemelo, un cuate, un triate o hubiera partos múltiples en la familia o gente que nace la misma fecha, el nombre hace la diferencia entre una persona y otra e incluso un poquito más a fondo todavía. De un país a otro podemos encontrar diferencia porque aunque la A siempre va a valer uno a la hora de sacar vocales y consonantes y la suma del nombre, en unos países existe la CH, la doble L, la ñ, la R, en otros no existe. Entonces, de acuerdo a eso, también puede haber variantes en el nombre. Aunque la fecha sea universal, el nombre podría cambiar y podría determinar en el caso de gemelos su conexión con imagen paterna y materna, su carrera, su carácter, su tendencia de personalidad, su capacidad de liderazgo de negocios. Entonces, eso es la diferencia. Entonces, la maravilla de la numerología es que te habla de nueve personalidades a través, bueno, otra de mis carreras, dejen decirles, casi nunca hablo de la parte profesional. Con esto tenemos trabajando 22 años. Ha sido hacer libros, dar conferencias, talleres, formar terapeutas, pero independientemente de esta parte alternativa, como la gente le podría llamar, hay una carrera atrás de esto. En mi caso, tengo dos carreras, administración de empresas y terapeuta gestal. Entonces, cuando llega un paciente, nos duramos como dos horas con cada paciente. No veo mucha gente, dos, tres personas al día, porque le dedicamos un tiempo específico para ver toda su problemática o todos sus potenciales para motivar a la gente. Y uno como terapeuta, nunca decides por un paciente. Siempre orientas y la persona finalmente tomará decisiones si quiere elegir tal o cual carrera, tal o cual negocio, tal cual pareja, o decisiones de cambio de lugar, etcétera. Gracias por darnos este... No, yo fascinaba platicar al respecto. No, bueno, es que yo sé que tú siempre tienes mucha información, además tienes muy buen ritmo, si hablas muy rápido, te tenemos que poner mucha atención y además ir a tu ritmo para alcanzar a escuchar todo lo que traes. ¿Sabes qué voy a hacer? Pero a veces nos vamos, pero como hilo de media, rápido, con enero, febrero, marzo. Y lo que pasa es que tenemos ya colaborando con Radio Mujer como 12 años o más, entonces ya como que yo pienso que toda la gente sabe que este mundo... No, siempre hay nuevas, este, nuevos corazones y muy atentos. Yolanda Becerra, gracias, saludos, Refugio, Asunción, Irene, todos abuelos, me da mucho gusto porque el día de hoy... ¡Qué maravilla! Y les vamos a regalar libros. Tenemos aquí libros. Todos ellos están participando, todos ustedes que están llamando o que están manifestándose ahí por el chat, por el Messenger, ya no existe, ¿verdad? Por el chat de nuestra página y también por nuestras redes sociales, están participando, si quieren, uno de estos dos libros. Uno es Numerología para la Abundancia y el Éxito, otro es Numerología y el Amor. Y rápido, danos el resumen de los que ya pasaste, que fue enero y febrero, los que nacieron en enero y febrero. Enero y octubre son número uno. La gente que nace el día primero, el día 10, 19 y 28, hablamos de abuelos líderes que impulsan a sus hijos y a sus nietos a lograr objetivos y metas, a que tengan éxito en lo que quieran emprender, en la parte positiva, pero pueden ser los abuelos muy rígidos, los de carácter, los abuelos un poquito enojones e impositivos, que a veces no saben cómo decir las cosas. Tienen que buscar que se logre más con una gota de miel que con un tarro de hiel. Y los abuelos de febrero y noviembre o del día 2, 11, 20 y 29, son los abuelos sentimentales, cariñosos, que la motivación es con palabra, con apapacho, con impulso, afectivos, que dan toda la parte de valores, que dan toda la parte de impulso, de ética, de religión. Es la parte que dan de estructura en esa parte moral o emocional, pero en la parte que puede ser complicada son los más apapachadores en exceso, los que pueden ser un poquito cómplices a veces de los nietos, los que a veces de alguna forma de otra, el cariño puede ser excesivo y no marcar los límites adecuados. Entonces hay que encontrar siempre el punto de equilibrio. Chécate qué coincide más contigo, si tu mes de nacimiento o tu día de nacimiento, para que veas qué tipo de abuelo o abuela eres. Ahorita nos están escuchando otras personas que no son abuelos. Este programa está dedicado hoy a ustedes. Pero qué tal que soy papá o mamá y estamos escuchando esto y resulta que nací en cualquiera de los meses o los días que va a nombrar Leti. También te checa. Tendrían ciertas características, aunque ya habíamos hablado en mayo y junio más más profundamente de los papás. Ajá. Porque en los abuelos hay tendencias, un poquito más permisivos o cariñosos. Ok. Y la mamá tienden a ser. Pero habrá algunas de estas características. Podría servirles. Que coincidan. Claro que sí. Y si no, que chequen en el YouTube, porque ahí tenemos programas de mayo y junio contigo. Perfecto. Hay bastantes programas contigo, como diez programas en el YouTube con Claudia. Muy bien. Para que entonces, este, también lo que escuchen el día de hoy, pues, encuentren cómo les queda. Ciertas características. A ustedes. Después de la pausa, vamos a continuar con Leti. Quédate con nosotros. Ahora sí, nos vamos a ir rapidito. Si estás apenas llegando a Radio Mujer, estamos en Club de Mamás platicando con Leti Bouchet, numeróloga. Nos está dando información sobre qué día naciste y en qué mes. Y si eres abuela o abuelo, pues, ¿cuál es tu tipo de personalidad según la numerología? Sigamos. La gente que nace en marzo o diciembre, porque diciembre uno más dos nos da tres y marzo directamente nos da tres. O que tu día de nacimiento es un tres, un doce, un veintiuno o un treinta. Hemos estado hablando de que cheques si es el día o si lo que es el mes te checa más en tu personalidad en su momento. Entonces, marzo, diciembre o la gente del tres, doce, veintiuno o treinta. Son los abuelos amigos. Los abuelos que juegan, que van a los deportes, que conviven, que les compran dulces, que escuchan música. Los abuelos agogó, como dirían en aquella época. Ahorita no sé cómo se diría. Los abuelos alegres. Entonces, en la parte que puede ser muy agradable, en la parte que puede ser complicada, pueden ser los abuelos más permisivos. Ahora son los ciberabuelos. Los ciberabuelos. Me encantó, me encantó el término. Perfecto. Ya estamos más actualizados. Claro. En la parte que puede ser un poquito complicada, es el abuelo que de alguna forma o de otra, sí puede solapar todavía más a los nietos, o que de alguna forma o de otra los puede ser un poquito más inconsecuentes en que digan, ay, no, no le hagas caso a tu papá o a tu mamá. O sea, vámonos para allá y para acá. Entonces, puede ser a veces un abuelo que de alguna forma o de otra puede ser más permisivo. Y puede ser también el abuelo que gasta demasiado. Miren, de verdad, no es malo regalar cosas, pero a veces no es lo caro. Es el cariño, es el compartir un tiempo. Puedes ir a un restaurante caro, a un restaurante sencillo. Puedes comprar una cosa cara, una cosa sencilla, pero de verdad es lo que le des, dáselo con cariño, ¿sí? Y bueno, aquí hablamos ahora de la gente de abril, que es un 4, o que el día de nacimiento es el 4, el 13, 22 y 31. Son los abuelos parecidos al 1, rígidos, trabajadores, que siempre van a estar poniendo reglas, que siempre van a estar impulsando a que hagan la tarea, a que tiendan la cama, a que arreglen el jardín, a que hagan las cosas bien hechas. Son los abuelos que tienen todo en orden, una logística, sus papeles, todo, y no les gusta que les muevan las cosas del lugar, incluso los nietos o quien sea. Y en la parte positiva, es esa parte de impulsar a la gente a ser responsable, organizada, tenaz. En la parte complicada, podría ser que son los abuelos, de alguna forma u otra, muy cuadraditos, a veces poco expresivos. Miren, no siempre el cariño se expresa con palabras o con regalos. Se puede expresar de muchas maneras. A veces puede ser que pasen un tiempo con ustedes, que les regalen un libro, pero a veces también podría ser los abuelos que tienen que aprender a expresar, que tienen que aprender a decir las cosas o que los chicos sientan ese cariño de alguna forma u otra. También la parte complicada son los abuelos que trabajan demasiado, que no descansan, que no se relajan, que siempre están en el pensamiento y a veces puede ser trabajo que se expresen sus ideas, sus sentimientos. Los abuelos de mayo o que el día de nacimiento es el 5, el 14 y 23, son parecidísimos al 3, muy simpáticos, muy sociables. Les encanta, es más viajar, salir y convivir, ir a un lugar que sea el parque o que sea hasta van con los nietos a alguna parte, sea el cine, sea un concierto. O sea, son los abuelos que están siempre, ahora sí, más todavía más, más este, en onda con los chicos, más en convivencia. Son los abuelos más amistosos y no nada más con los nietos. Sí, tráete a tus amiguitos y tráete a las amiguitas y vamos a hacer una carne asada o unos actos. O sea, siempre están inventando esta convivencia y ver televisión con ellos, etcétera. Juegos, juegos en general, estar jugando. En la parte que puede ser complicada, son los abuelos que pueden ser un poquito más irresponsables que el 3, que también puede ser más cómplices todavía. Después de la tarea, no te preocupes, no le hagas caso a tu papá o a tu mamá. Miren, sean buenos con sus hijos también, en que si ustedes no están de acuerdo, si hay alguna regla o comportamiento de los hijos con sus nietos, no les parece, háblenlo primero con sus hijos o con sus hijas y después con los nietos, porque si no se brinca en la autoridad, después eso puede ser complicado, porque los niños están buscando quién les va a hacer complicidad. Entonces, por favor, sean capaces de que algo que no les parezca, que parece que sea muy rígido, muy impositivo o lo que ustedes consideren que no sean de acuerdo, háblenlo primero para que no brinquen esa autoridad, porque hay una línea de autoridad y sería muy bueno que primero lo negociaran y después lo hablaran con los nietos. Pues yo quisiera que le siguieras, así con ese ritmo con el que vas, ¿verdad? Que sí, claro, yo sé que todos quisiéramos escuchar a Leti un poquito más tranquila, pero les digo una cosa, si lo hacemos así, si le pedimos que se vaya más tranquila, no alcanzamos a escuchar todos los meses del año, ni los días del mes, así que vamos a seguir. Le mando un saludo a Lupita Ruiz, que nos llamó a María Amparo Castillo. Tenemos muchas llamadas. Muchas llamadas, abuelas y abuelos que se quieren también manifestar vía telefónica para ganarse además uno de estos dos libros de la colección Bouchette. Pues llámenos, también lo pueden hacer vía electrónica si están en su computadora o desde su smartphone. Nos pueden, por supuesto, localizar en la página de radiomujer.com.mx. Hay un espacio que dice sala de chat y ahí ustedes le dan clic y entran. Es una sala en donde pues tal cual te pide un nombre, puede ser el tuyo, puedes este inventarlo, le puedes poner ciberabuela, ¿verdad? Ya te pones tú tu nombre y ahí participas, ahí puedes mandar también tus datos. De esta manera, si te pedí, si te pido que nos pongas tu nombre completo para que te integremos a la lista de los que están esperando ser afortunados con un regalito que nos trajo hoy Leti Bouchette, pero vamos a continuar escuchándola. El año que entra hay que buscar hacer un evento para los abuelos. Seguro que sí. Sería muy bueno y se podría conseguir muchísimas cosas para una convivencia. Lo haremos. Y que hubiera unas conferencias para ellos y toda esa parte así bonita de estar en contacto. Me parece muy bien Leti. Por lo pronto vamos a continuar. Muy bien. La gente que nace en junio, que es un 6 o que el día es 6, 15 y 24, son abuelos prácticos, son abuelos en parte liderazgo y en parte sentimental. El 6 junta parte de todas las cualidades en su momento en numerología. 6, 15 y 24 o el mes 6 que es junio. En la parte positiva son abuelos que por una parte te ayudan a ser responsable, a tener tu capacidad de ser organizado, de tener metas. Y por otra parte son cariñosos, apapachadores, también un poquito alegres. O sea, tienen un poquito de todo, no me lo se dan cuenta. En la parte que puede ser complicada, a veces son demasiado aprensivos o preocupones, sobre protectores. Aún la gente que quiere empezar a hacer objetivos en la vida, como son los nietos, hay que darles un poquito de libertad con responsabilidad, estar al pendiente. Pero no decir que no les den ni el aire, así casi en un capelo de cristal. O al revés, brinquen y salten y se caen y me avisan. Es estar nada más al pendiente. Libertad con responsabilidad, atención definitivamente, pero dejar que ellos hagan también su proceso de vida en su momento. Si se caen, me avisan si me necesitan. Porque también está ahí el no. Si se caen, pues se levantan, ¿no? A menos de que necesiten ayuda, ya me hablan y ya vemos, ¿no? Eso sería aún más independiente. Me parece bien. Siempre, mira, la cuestión de la codependencia, que es un tema muy interesante, o de la dependencia emocional, hay que siempre estar examinando. El cariño es maravilloso, pero cuando se da en exceso o se da de una forma inadecuada, tampoco es adecuado en su momento. Entonces, buscar ese punto de equilibrio es muy importante en las relaciones afectivas con quien sea, pero sobre todo con los abuelos. En el caso del mes de julio, que es el mes 7, o la gente que nace el 7, el 16 y el 25, son los abuelos inteligentes. Lo que más les va a importar con sus nietos es que lean, que estudien, que vean algo interesante, que vayan a un museo, o sea, toda la parte histórica, toda la parte intelectual, toda la parte pensante, hacer a sus hijos y a sus nietos exitosos en la parte intelectual, una formación. Y en realidad, lo que puedes mejor darles a tus hijos y a tus nietos es un conocimiento, una superación. Ya iba yo a salir en defensa de todos los abuelos inteligentes, a decirte que mejor les dijéramos a este tipo de abuelos, abuelos intelectuales. Intelectuales. Porque inteligentes todos, ¿eh? Sí, pero intelectuales ciertamente es mejor el término. Y son abuelos que de alguna forma, igual que el 2, buscan mucho las reglas morales, o éticas, o de comportamiento, o hasta de como coman, o sea, tienen un poquito más de refinamiento en ese aspecto, ¿no? En la parte que puede ser un poquito complicada de la gente de julio, o del 7, 16 o 25, podrían ser a veces demasiado pensantes, demasiado perfeccionistas. Yo le digo siempre en general, los seres humanos somos personas en evolución, todos tenemos cualidades y defectos. Hay que impulsar, pero también hay que respetar. Por eso, miren, si nos diéramos a la tarea de conocer estas 9 personalidades, podríamos entender cómo orientar en vocación, en carrera, en carácter, en motivación, en forma de comunicación y de expresión de sentimiento, de acuerdo a la personalidad, cómo llegar a un punto de acuerdo y consenso. Entonces, en la parte complicada, pues, ser perfeccionistas, pueden ser muy estresados, y puede ser a veces de alguna forma o de otra, a veces demasiado de etiquetar a la gente o de exigencias en muchos aspectos. Entonces, hay que tener un poquito de flexibilidad sin exagerar, ¿sí? También en la página de internet, pueden entrar a mi página y encontrar un poquito más de información de esto para quienes tengan ganas de aprender más al respecto. Es www.leti.com. En la página de letivouchet.com, van a ver los libros, lo que hacemos, ponemos los programas de radio que tenemos, etcétera. Y hay una parte en la parte superior que dice blog. Entonces, en el blog encontrarán ahí alguna cuestión relacionada con la carrera, con la cuestión de los papás, de las mamás, del carácter. También hay cosas un poquito diferentes también que van a encontrar ustedes ahí, por ejemplo, lo del año nuevo, cómo hacemos un ritual, los cuarzos, las velas, la aromaterapia. A mí me gusta compartirles conocimiento que quede en el blog, porque a diferencia del face, que también estamos en el face, se va recorriendo la información y en el blog se va quedando en la página y ustedes pueden pues accesar y asimilar esa información con más detenimiento. Ahí está para los curiosos, abuelas y abuelos que quieran más información. Muy bien, ahorita vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos con los que nos faltan todavía, que no son muchos, ¿verdad? Ya nos falta el ocho y el nueve. Ya nada más el ocho y el nueve y este y algunos otros curiosos porque ya están preguntando casos específicos. Así que después de la pausa comercial regresaremos contigo y en este programa dedicado a las abuelas y a los abuelos de Club de Mamás. Regresamos. Escuchas este espacio que nosotros bautizamos como el tianguis de Club de Mamás, en el que tú puedes anunciar todo aquel producto que tengas o mobiliario o accesorio que te haya servido con tus hijos desde cunas, bicicletas, sillitas altas, sillitas bajitas para el auto, todo lo que haya utilizado tu bebé que esté en buen estado y que lo quieras ahora rematar, regalar, intercambiar, lo puedes anunciar aquí con nosotros sin ningún costo. Así que diles a todas aquellas mamás y papás, incluso que anden buscando alguno de estos productos de segunda mano a muy buen precio, que aquí lo pueden encontrar en el tianguis de Club de Mamás. Anúncialo con nosotros y corre la voz. Ahora, ya escuchaste nuestras redes sociales, están activas todo el día, aunque se acabe el programa, pues mantenemos contacto contigo por el Facebook de Club de Mamás. También, claro, en los diversos programas de Radio Mujer, está ahí el blog de Radio Mujer, el Facebook y el Twitter en vías de comunicación activas. Pero para comunicarte con Club de Mamás, recuerda, durante el día, pues estamos ahí activas y hoy les estaremos mandando algunos mensajes de cariño a los abuelos que están celebrando su día. Está aquí con nosotros de regalo, Letty Bouchette aceptó nuestra invitación, amiga de Radio Mujer, ella es quiróloga, numeróloga y tiene, es autora de una colección de libros y de ellos nos trajo de regalo dos títulos. Uno es Numerología para la abundancia y el éxito, ya nos explicó hace rato de dónde viene la numerología, no es que ella se esté inventando que, o que ahorita en este momento esté así, se esté convirtiendo en el, se esté recibiendo los mensajes del más allá, no, no, no es un asunto de este tipo. Numerología y el amor es otro de los libros de los que nos obsequia hoy un ejemplar. Gracias, María de los Ángeles, llamó por teléfono, nos está saludando y escuchando desde un asilo en la colonia Chapalita. Con su cariño, un abrazo. Para la casa y para todos los abuelos que están ahí y abuelas, un abrazo, muchas gracias por seguir Radio Mujer y por seguir este programa Club de Mamás. ¿Qué sería de nosotras sin el apoyo de ustedes? Y aprovecho que pocas veces lo hago. Agradecer, agradecer. Agradecer y además personalmente a mi mamá y a mi papá que han sido extraordinarios abuelos y que obviamente con su cariño y su apoyo me han ayudado a criar a una criatura hermosa que por cierto ahorita está malita. Le mandamos un abrazo a tu hija. Un abrazo a tu hija. Oye, vamos con los últimos que son. Ocho y nueve. Agosto o la gente que nace el ocho, el diecisiete y veintiséis son un poquito más rígidos todavía que el uno. Esos abuelos son muy emprendedores y lo que quieren es de veras impulsar, a veces hasta empujar a la gente para que le vaya bien en lo que tengan que lograr. Profesión, oficio, activo, deporte. Son constantes, son proveedores económicos, son gente que de alguna forma o de otra han buscado lograr alguna realización de éxito económico en su vida y de tipo material, como puede ser bienes raíces y les inculcan ese tipo de retos a los hijos y a los nietos de que logren esa parte material en su momento. Son abuelos estrictos, son abuelos de alguna forma o de otra muy justos, muy claros, muy leales, muy al pendiente. En la parte que no es tan adecuada o la parte que puede ser un poquito difíciles, puede ser demasiado impositivos, demasiado mandones y enojados nunca tomen una decisión. Eso va para todos. Enojados hay que esperarnos una hora, medio día, un día, una semana máximo y hablar con la gente que tenemos un pendiente, una preocupación o un desacuerdo en su momento y llegar a puntos de consenso. No dejes que se añeje demasiado el sentimiento, el enojo, la molestia, resuélvelo para que no se convierta en un resentimiento. Eso es para todos. La gente que nace el mes 9, como es el mes de septiembre, o que el día es 9, 18 o 27, hablamos de los abuelos cariñosos, creativos, comunicativos, amorosos, parecidos al 2, apapachadores, un poquito moralistas, intelectuales como el 7. El 9 también, al igual que el 6, junta varias cualidades de algunos números y es un abuelo que siempre va a ser de alguna forma o de otra cercano al pendiente. Aunque tengas la edad que tengas, tienden a ser un poquito protectores. En la parte que puede ser excesiva, se puede pasar esa sobreprotección a darles demasiado apapacho. Hay que saber cuándo tener la firmeza de marcar un límite y cuándo dar el impulso, la aprobación y la motivación, que casi siempre eso lo recibimos más de los abuelos que de los papás. En la parte de un poquito complicada de la gente 9, podría ser a veces también demasiado estricta en quererte en la razón, en todas las ideas. Miren, de verdad es maravilloso. A mí me tocó tener abuelos increíbles, sobre todo mi abuelo paterno, que era súper intelectual, como dijimos hace rato. De los abuelos que te dicen, va a pasar el cometa el día de hoy, hay que ver las estrellas, hay lluvia de estrellas. Toda esa parte intelectual siempre nos la aportó muy bien, gracias a Dios, y nos dio toda la pasión por la lectura, por el conocimiento. Mis papás trabajaban demasiado, pero mis abuelos, sobre todo el abuelo paterno, me dio esa parte. Y del abuelo materno, el campo, la naturaleza, los árboles, el sembrar plantas, entonces de cada uno vas aprendiendo. Entonces, es una maravilla poder tomar esa parte. De la abuela, la cocina, las galletas, la ricura de saber hacer platillos especiales, enseñarnos a hacer hot cakes de chiquillos, o sea, entonces vas viendo. La otra abuela, realmente no la conocí porque sí falleció antes de que yo naciera, pero pude tener el cariño de esos tres en su momento, y es maravilloso lo que pueden aportarte, aparte de su sabiduría, su inteligencia, su cariño, que eso siempre es gratificante tenerlo. No, bueno, me hiciste recordar a mis abuelos también, que ya nos están escuchando en otra dimensión y que por supuesto. Y hay que mandarles también toda nuestra oración. Por supuesto. Nuestra oración. No, bueno, lo que estemos haciendo aquí también va a honrar lo que ellos hicieron. Exactamente. Acabas de decir la palabra honrar. Finalmente, es lo que tenemos que hacer, honrar la memoria de lo que nos dejan. Son nuestras raíces, nuestros abuelos, bisabuelos, tarabuelos, nuestra cadena generacional nos dejó algo. Hay que tomar la parte positiva, adjudicarla en tu vida, hacer la parte tuya, y la parte que no te es tan útil o tan positiva, también puedes dejarla a un lado. Así de sencillo. Oye, pues te voy a aprovechar porque aquí hay un abuelo que dice que tiene una tercia de tres. Nació en el 43, es del 3 de marzo, y es mi papá. Ya le dije que si sumas 1943 no te da tres, te da ocho, y que en la numerología pues ya no nos salen las cuentas. Pero digamos que, ¿qué podrías comentarle? En numerología hay cinco tipos de numerología. Hay una numerología en que sí sería 3, 3, 3, pero aquí sería 3 del mes, 3 del día, y en 1943 sumando le daría un 8. Que es muy buen número, ¿eh? Muy buen número para el éxito y la economía, el carácter y la decisión y la tenacidad. Por su 8 y por su doble 3, bueno, de dónde salió su hija con esa comunicación, esa creatividad, las ventas, las relaciones públicas, la comunicación, toda esa parte y el encanto por los viajes, toda esa parte se la da a su doble 3 que tiene usted en su momento. Pero como abuelo, habría que ver pues que decíamos que a veces no se exceda en que no marque límites. Qué bueno que puede impulsar a sus nietos a que viajen, a que disfruten, a que creen, a que hagan cosas decorativas, a que se comuniquen, a que disfruten un esparcimiento, pero que no sea demasiado excesivo en los permisos en su momento, ¿verdad? Muy bien. Gloria, también del 43 nos llamó. Felicidades a todos los abuelos que nos estén escuchando. Tenemos muchísimas llamadas. Sí, pues vamos a aquí. Tú vas a tener que ser mano santa entre todas las llamadas que tengo aquí. Todos ellos están esperando. ¿Te parece que regalemos dos para aquí y uno para allá? Me parece fantástico. Vamos a regalar tres libros, no dos. Se refiere Leti a el chat. El Face. El Face, todo lo que es aquí cibernético. Saludo a Moni, dice que buenos días, feliz día a los abuelitos, en especial a mis papás, que han sido una gran bendición para mis hijas. Mis padres son del diecisiete y veintiuno de mayo. Este, y están apuntados por supuesto Moni para el regalo, igual Judit, este, dice, los que nacen en una fecha y los registran en otra. Leti, ahí como. Hay que checar. Dice, siempre festejan cuando fueron registrados y siempre se siente que son de la fecha que los registraron, pero ¿qué sucede cuando cuando hay un caso de este tipo? Sí, mira, cuando hay hasta tres fechas incluso, checamos las tres fechas y vemos qué vibración es la que le da mejor vibración para resolver situaciones en la vida y aunque tenga un acta de nacimiento que se festeje, la que le considere más adecuada para que le tenga una vibración positiva a su vida en su momento. Cada que ustedes dicen su nombre y su fecha de nacimiento es como un mantra de poder que tiene energía en la vibración. Se elegimos la que sea más adecuada, depende de lo que la persona quiera resaltar en su vida o aprovechar de habilidades o cualidades. Muy bien, porque quizá en algún momento del programa ustedes escucharon que si naciste en tal mes o que si naciste en tal día y tú digas, no, yo creo que yo no soy así, como que no me checa mucho. Tal vez no te checó en el día, pero sí te checaba en el mes. Así es. ¿No? La combinación también es lo que hace interesante. Bueno. Aquí están las dos personas. Entonces, vamos a regalar dos libros, uno de numerología para la abundancia y el éxito y otro para el amor y para el Face, uno de numerología y el amor. Perfecto. Vámonos con Yolanda Becerra, que sea uno de estos libros de numerología y abundancia y éxito y María de Refugio Castañeda, numerología y el amor. Y de acá... Y nuestra abuela grande, le mandamos un abrazo. ¿Qué le daremos a nuestra abuela grande? A ver, hay que pensar. A ver, espérame tantito. Grande, todas son grandes. Pero hay una más grande que habló. Ah, pues entonces le va a tocar por ser la más grande y le va a tocar un regalo también. Sí. Saludo a quienes además nos están ayudando a compartir un hermoso post, una imagen de unos niñitos que van caminando en la escuela y que le pregunta uno al otro, ¿sabes? Hoy le pidieron a mi abuelita que me trajera a la escuela. Está divino porque el niño está lleno de besos de la cara. Ah, qué lindo. Con esto le estamos felicitando a los abuelos en su día por el Facebook de Club de Mamás para que también nos ayuden a compartirlo. Y en el chat saludo a todas las personas que estuvieron con nosotros, que Judith y Moni, pues para alguna de ustedes. Judith, Moni. Judith. Judith, que siempre está ahí presente con nosotros, se va a llevar uno de los libros. Oye, qué suertuda, numerología y el amor. Felicidades. Recuerden venir por sus obsequios al edificio de Radio Mujer, que es el de Promomedios Radio en Avenida Mariano Otero, 3405 de la Colonia Verde Valle. Gracias, Leti. Buen día. Todo nuestro cariño. Repítenos tu página para entrar. La página de internet www.letibouchet.com, teléfono de oficina 3615-0703, 3615-0703, para lo que son cursos, talleres y consultas. Gracias a Toño, a Brenda y a César. Buen día. La página de 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 la página CC por Antarctica Films Argentina